Hola chicas de mi mundo Hola, hola Hola chicas de mi mundo, hoy toca hablar de la mascarilla de colágeno para cuidar nuestros labios Es esta Es una máscara de gel transparente, trata los labios, los suaviza, los efolia, los repara, regenera las células Y al regenerar pues rejuvenece Aparte nos ayuda con las arrumbitas que tenemos aquí alrededor de los labios Así que se puede decir que también son anti envejecimiento ¿Qué contiene? Lleva colágeno vegetal, vitamina C, miel, extracto de fresa, esencia de lavanda y aloe vera El aloe vera todos sabemos que es hidratante, regenerante y rejuvenecedor La miel hará que hidrate los labios y los nutra Los nutra Que los labios estén nutridos Nutridos, que raro suena eso Nutridos Nutridos y bueno Y ya lo que es el extracto de fresa lo que ayuda es a tonificar y prevenir la aparición de arruguitas De así alrededor de los labios Los labios también envejecen ¿Cómo es la mascarilla? Pues bien, viene envasada en su papel de plástico pero por dentro es como de aluminio Para que todos sus ingredientes estén mayormente protegidos Por dentro, vamos a verlo por dentro Lleva brez fácil pero es mejor con las tijeras Arriba de las arruguitas Así Por lo para arriba lo que es las letritas estas Cuidado que aquí viene el liquidito con todos los componentes Y a ver si lo podéis ver Es mujer Tiene su bandejita rígida de plástico Y lo que viene siendo la mascarilla es de textura gelatinosa La voy a quitar de aquí Una forma de labios Rosita Y viene con una línea Que justo te lo pone en los labios En la condición de los labios Están muy secos Vamos a ponerlo Y me cae un poco la boquita Durante Aproximadamente 20 o 30 minutos Es tan frágil y delicado Que mire lo que me ha pasado Me ha salido ahí un agujerito Uff, esto irá para rato Voy a ir por mi móvil ¿Qué pasa con la bala? ¿Qué es eso? Ah, vale Suavizante ¿Qué se siente? ¿Suave? Es para suavizarlo ¿Y qué se siente? ¿Costillo? ¿Bicho por el cuerpo? ¿Está lo frío? ¿No? ¿Almiro? Ah, vale Ah, tú no te tienes que fregar los platócitos ¿Por qué? ¿Por aquí está ahora no habla? Ojo para ti, ¿no? Dale Dale Te perdones Que comence con la bala del mundo, ¿vale? No hable tanto Ya, nos vamos Venga Te dejamos un paro, ¿vale? Venga Festo Un paro Et потом Vamos Arquita Contesta Un paro Universitaré Un paro Desperar Abbemos Un paro Entonces Va a ser el vídeo que me habéis dado, ¿eh? Es que esto de no poder hablar... Lo coloco aquí otra vez. Tened mucho cuidado porque se puede romper. Se me ha hecho un agujerito. Lo meteré en el plastiquito para que así, pues, se humede... Para que así se mantenga humedecido. Y nada, unos toquecitos. Que se quede bien impregnado el producto. Y, por supuesto, no un genjuaga en los labios. Este proceso viene muy bien. Puedes usarlo dos otras veces en semana. O una vez a la semana. Pero sí, prefieres que sea como un tratamiento para así que suavicen mejor. Si lo tienen demasiado, demasiado quemados y agreteados y feos. Bueno, pues, póntelo más veces. La apariencia de mis labios ahora se ve ya de otra forma, como veis. La mascarilla la puedes usar y meterla en tu frigorífico. Si le pones un celo... Vamos a poner celo. Y así no se secará tan pronto. Decir que cuando está ahí con la mascarilla puesta, mejor que no de directamente el aire. Ni del aire acondicionado, ni de... así, tan directo a la cara. Ni el ventilador. Entonces se va a resecar. Lo metes al frigorífico. Lo puedes usar de tres a cuatro veces. ¿Estamos bien? Encima, baradito. Al tenerlo puesto, sentía como un poquito de hormigueo. Pero al ratillo, ¿sabes? Y lo primero que siente es mucho frescor. La sensación... Agradable, no es desagradable. Verdonad que los chicos travieso han salido por aquí, molestándome un poco. Ya ha terminado saliendo en el vídeo. Han aprovechado que yo no podía hablar. Que les guste un cachondeo. Bueno, ya sabes, si eres un poquito de cascarrabia, que te dicen en tu casa que te le duele la cabeza tanto escucharte, si te pones esto lo van a agradecer. Durante 20 o 30 minutitos. Bueno, y eso es todo. Si queréis usar estos maravillosos parches para vuestros labios, para tenerlos más saludables y más bonitos, venir un poquito los envejecimientos, la línea de presión de alrededor de nuestra boquita, pues tenéis disponible el link donde podéis comprarlo. Si eres una chica nueva que pasa por aquí y nunca me has visto, puedes suscribirte a mi canal y darle like.